Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva tertulia postpartido de este después, de este Almería 1-Real Madrid 2, con goles de dos defensas, del gran Cafucas y gol de David Alaba de falta directa, o sea, nada más salir en el campo. Dar las buenas noches a toda la gente que está aquí en directo, desde el chat a José Luis, a Jack también. Agradecer los últimos seguimientos de esta tarde a Polo 9-1-2 y desde ahora a Ángel Eruptin y X-Tavo. Y también a toda la gente que está en directo, 17 personas en directo ahora mismo. Y vamos a empezar, vamos a empezar con la tertulia, no va a durar mucho, mucho, porque, bueno, evidentemente las horas ya son bastante tardes y mañana a lo menos voy a levantar temprano. Y gracias también a Lucas Zaza por el seguimiento. Y vamos como siempre, orden de cámaras, voy dando paso y ya me vais diciendo, por favor, un poquito la opinión del partido, vuestro mejor y vuestro peor, que yo creo que ya es el peor de Rubén. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal chicos? Pues la verdad que partido bastante difícil para el Real Madrid ante un recién ascendido que es el Almería, que quedó primero, pero bueno, aquí es donde se ven luego al final de temporada los puntos que valen, ¿no? En estos partidos. Para mí el mejor hoy, sin lugar a dudas, ha sido Vinicius Junior, porque creo que es el único que ha hecho algo diferente en el tiempo que ha estado en el terreno de juego. Ha sido un Madrid que ha ido de menos a más. Sí que es verdad que yo he visto a un mejor Madrid con el 4-3-3, que con el 4-4-2 que ha sacado desde el principio. Y el peor para mí, sin ninguna duda, ha sido Mendy, que es que ha sido salir Mendy del terreno de juego y es que ya hemos remontado, es que es muy fácil. Es psicológico, ¿eh? Salir Mendy y además marcan que sale por Mendy, tío. Y Mendy lo celebra como suyo, ¿eh? Desde el banquillo estaba contentísimo con el gol de Mendy de persona. Mendy es un día de persona. Vale, pues nos queda claro, sí. Creo que no vas a ser el único y que raje de Mendy. Alex, buenas noches, ¿qué tal? Pues partido que parecía que iba a ser más fácil de lo que finalmente ha sido. Como ha dicho Rubén, un recién ascendido de segunda división, de la Almería, que ha salido con un planteamiento bastante cerrojo, un 5-4-1, con 5 defensas, 3 de ellos centrales, 4 tíos en el mediocampo y con dos tíos muy rápidos, como era Sadik y el otro chico que ahora mismo no me acuerdo. ¿Cuál ha sido el que ha metido el gol? Ramazzotti. Ramazzotti o algo así, ¿no? Ramazzotti, casi. Ramazzotti. Mejor futbolista que cantante. Bueno, y al fin y al cabo, pues dos jugadas. Perdona, ojo, no despreciemos al gran Ero Ramazzotti, ¿eh? Por favor. Me parece un gran cantante. Dos jugadas, dos chifazos, dos goles. Para mí el mejor, Lucas Vázquez. Iba a poner a Álava porque nada más salir, meter ese gol que ha metido, lo iba a poner como el mejor, pero sinceramente hubiese sido muy injusto con Lucas Vázquez, que la verdad que para mí ha hecho un muy buen partido, ha estado, el primer gol ha sido clave, que ha sido de un rebote, pero tiene que estar ahí para poder meter el gol. Y el peor, pues para que Rubén duerma hoy bastante ancho, voy a decir Mendy. Voy a decir Mendy porque la verdad es que se le ha visto bastante impreciso con el balón. No sabía cuándo tenía que centrar y cuándo tenía que no centrar. El año pasado también se le vio con esta dinámica. Para defender es bastante bueno, pero cuando tiene que tener un poquito de salida de balón con los pies, pues se pone muy nervioso. Se pone muy nervioso y no sabe lo que hacer. Yo creo que lo decía, creo, en otro grupo de WhatsApp hoy, que decía que Mendy con balón es peor que Mariano. Bueno, bueno. Ojo, con balón, ojo. Dar las gracias por el seguimiento de hace un par de minutos, este nick es complicado. Tilko Wislak, Tilko Wislak. Te lo van a colar. No, no, Tilko Wislak no. Vaya, creo que no es ningún juego de palabras, ¿no? Creo yo. Algún día te colarán algo. Y no, no, ya me colaron el de, le estaba diciendo antes a Alex, el de Rosa Melano. O sea que... De verdad, ese es de primero. Sí, 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 pero me lo colaron, ¿eh? A la primera. Y nos dice por el chat también hola. Y después un mensaje que no entiendo de nada lo que dice, porque son muchas letras, o sea que no entiendo nada. Y gracias por el seguimiento a Potosme10 también. Y ahora mismo de Cris. Cris, muchas gracias. Charly, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es raro, ¿eh? Estar a esta hora. Sí, sí, sí. Buenas tardes. No hace calor, no sé calor como noticia, no hace tanto calor acá. Pero, bueno, ya hablando del partido, a ver, creo que al medio tiempo se debió haber ido 3-0 al Río del Madrid. O sea, es un partido que normalmente sueles ganar. Es que no tengo los datos aquí, pero... Ah, mira, sí, siempre si los tengo. O sea, es que son 10, 29 tiros a 10. Entonces es increíble que no te hayas ido a la primera parte ganando por 2 o 3 de ventaja. Y es que luego en la primera que han tenido, que es un error puntual del Madrid, pues te encajan. Pero así es esto al final. Creo que la segunda parte mejora mucho por la entrada de Modric. Después entra... Y creo que han hecho buenos minutos. Pero creo que el Madrid tira demasiado su ataque por la izquierda. Y si le das valor en el ataque a Mendy, se te queda corto. Porque por la derecha casi nunca atacaron, sino era por una subida larga de Lucas. Entonces, yendo al mejor y al peor, el mejor me quedó con Lucas porque pudo haber marcado un hat-trick. El que le anulan, que es por muy poquito. El gol. Y al final llega un gol desde atrás que hace un parado en el portero de nuevo, que esa es otra. El portero de una vez haciendo 27 paradas contra el Madrid. Y el peor... A ver, es que no me sale decir Mendy porque ya sabes lo que Mendy te va a dar con Malone. No es algo nuevo. O sea, desde que fichas a Mendy y lo ves 5 minutos, sabes que en ataque no da. Entonces, por cambiar un poco te diría Chomeny, que me parece una primera parte algo floja. Bien, perfecto. Gracias también por el seguimiento de VT1099. Muchas gracias. Y J. Elguer, desde el chat, dice Álava, está alabado por la varita. Buen juego de... Hombre, Charlie. Vale, sí, no está muy currado, pero buen juego de palabras, ¿por qué no? Está bien, está bien, está bien. ¿No sigue? Sí, 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 lo he mirado. Entonces, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Aquí haciendo la pelota. Pablo, míster, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Todo cordial. Cordial, ¿eh? Yo que sé que afuques, ¿eh? Cuéntanos, Pablo, tu opinión del partido. Bueno, me pareció un Almería muy flojo, que aprovechó un error del Madrid para adelantarse en el marcador y defender por acumulación. El Madrid tiró, bueno, decantó su ataque por la izquierda, pero Vinicius tenía casi siempre uno contra tres. Y era muy complicado. A pesar de eso, el Madrid logró generar ocasiones como para ir ganando al descanso. Yo creo que era un partido que el Almería iba a caer de maduro, porque no podían sostener el ritmo de la primera parte y la concentración con la que estaban defendiendo. Y al final aparecieron los goles. Se habla del gol de Lucas, pero la jugada es de Vinicius, que es que se inventa una ocasión de la nada y un rechace que mete Lucas. El mejor del Madrid hoy ha sido Vinicius y el peor para mí, Benzema. Mi ídolo, mi ídolo Benzema. Y pocos partidos vamos a decir que ha jugado mal, pero hoy ha sido uno de ellos. De Mendy, espero con el balón, lo mismo de Mariano, más o menos. Por lo demás, he hecho a Mendy flojito, Rudi regular. Bueno, tampoco es que hiciera nadie una buena primera parte, salvo que Vinicius estuvo incisivo y fue decisivo para que el Real Madrid abrese la lata. Eso es. Bueno, gracias a toda la gente, porque ahora mismo hay 28 personas en directo. Ya sabéis, podéis dejar por el chat lo que queráis, lo podemos ir comentando. Ahora sí vamos a entrar un poquito en tertulia acerca de este partido. Y gracias también por el último seguimiento de hace dos minutos de Zait SBM. Para mí, rápidamente, el mejor para mí, Vinicius, de calle, para mí. Y el peor voy a decir, podría decir Mendy hoy, ¿eh? Podría decir Mendy, pero voy a decir, ya lo tenía apuntado, y voy a decir Kamavinga. Porque sí que es verdad que creo que lo he visto flojito a Kamavinga. Me esperaba mucho más de Kamavinga. No sé si quizá no le favorece mucho, creo, jugar quizá por ese perfil derecho. A mí me gusta más de interior, quizá por la izquierda. Y además ha sido también el primer sustituido de Carleto. Yo creo que también Carleto seguramente habrá visto que, bueno, que no estaba funcionando y ha sido el primer cambio, como decimos, por Modric. Y por la amarilla. ¿Y? ¿Perdona? Por la amarilla. Sí, bueno, claro. Seguramente también influye a esta... Esa es otra de Kamavinga. Es bastante fácil que le saquen amarilla, ¿eh? Sí. No sé cuánto llevará ya en temporada y dos partidos. No mide. Sí, 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 claro no. Es verdad. Gracias por el seguimiento a JH Torres. Y me ha gustado mucho también, lo voy a decir, ¿eh? El árbitro, sobre todo, sobre las faltas a Vinicius, ¿eh? O sea, creo que se las han pitado todas, ¿eh? Qué raro, ¿eh? También porque le meten muchos palos y ha pitado, creo, bastante y para mí, al menos, bastante, como digo, bastante correcto. Vale, vamos a empezar con Tertulia, como decía. Como siempre, primero, el once del Real Madrid, ¿vale? La frase de hoy es Carleto está borracho, de Charlie, ¿vale? Por lo del once. A ver, sorprendente, sorprendente para mí. Te juro que me emocioné. Sí, sí, no, no, no. Es lo que decía yo, ¿eh? Yo creo que si mantiene esta línea, que seguramente sí, pues, bueno, creo que nos vamos a divertir. Antes de seguir con alineación, gracias por los seguimientos a SPLYXB, madre mía, a Didier777 y también decir que hemos llegado a la meta que teníamos puesto de 800 seguidores, o sea que ya hemos llegado, a ver, no sé si estamos justos, sí, justos 800, o sea que gracias a todo el mundo y después ya para la siguiente, mira, uno más, 801. Mateo... La meta son 8.800, dirá. Bueno, pero son metas que... Hay que ser ambiciosos. Sí, hombre, sí, pero... Y si nos tenemos que poner pelotas, pues lo hacemos, ¿no? Para nada. Vale, perfecto. Voy a poner un millón directamente. Son metas poco a poco, poco a poco, evidentemente, sí. La próxima voy a poner, va, mira, iba a poner 900, voy a poner directamente a 1000, ¿vale, mister? O sea, de 800 a 1000, va, la próxima. Gracias también por el seguimiento a Dark Panda, ojo, Dark Panda 98701. Vale, pues lo que decía, el once de Ancelotti. Ancelotti está borracho, no está borracho, ¿qué pensáis? Cositas del once que todos hemos visto. Han jugado los nuevos, yo creía que no iban a jugar, han jugado. Rudiger de central. ¿Qué más? Un titular en defensa solo, Mendy, titular habitual, podríamos decir. ¿Y Cafucas? Bueno, pero Cafucas no es titular, si está Carvajal juega... Pero Carvajal no está nunca. Bueno, sí, pero a preferir, coño, se ha visto en las finales y tal, vaya, creo yo, ¿eh? Yo creo que si está Carvajal juega Carvajal. Y después, una cosa más, ¿vale?, que la ligo un poquito con el cambio de Denazar, es que de inicio, ojo, porque en un once con tantos cambios no ha jugado Marco Asensio. ¿En qué posición, lo que les decía, en qué posición queda de rol Marco Asensio en este equipo? Y después, con el cambio de Azar, ha preferido meter Azar, aunque después ha acabado jugando por la izquierda, pero al principio lo pone por la derecha antes que Asensio, ¿eh? Y Asensio sin ningún minuto. Gracias por el seguimiento, el seguimiento también a FF, Basilio, ya está, FF, Basilio. ¿Qué pensáis del once de Carletto y un poco de todo esto que he comentado? Yo creo que la principal noticia es que en un partido sin Militao, sin Casemiro, sin Modric, todo esto de inicio, aunque hayan entrado después, sin Carvajal, con un Benzema algo raro, sin entrar a Rodrigo, y que el Madrid haya ganado, es buenísima noticia partiendo de ahí. O sea, que ya te puedes permitir un partido malo de Benzema, que eso del año pasado, muy poco pasaba. Y moviéndote al tema Asensio, yo creo que es orden desde arriba, de decir, este tipo nos ha dado la lata con la renovación, no va a jugar un minuto, o por lo menos va a estar detrás de Valle Verde, de Rodrigo, que Rodrigo no está en la convocatoria, ¿no? No, no, no está. No, no, no está. Yo creo que es orden de arriba, y la verdad tampoco creo que hubiera aportado mucho este partido, la verdad. Ojo, a ver, bueno. Mira, voy a leer el comentario, pero que nos siga, ¿eh? Saca la piedra, algo así, sac la piedra, que nos siga, que no nos sigue, y pregunta, hola, ¿creen que si me dejo de meter cristal puedo jugar en el Madrid? Hombre, sería un buen inicio, que te dejaras de drogar para... Un requisito es. Sí, eso, pero ya no para jugar en el Madrid, o sea, para tu salud, pero bueno, ahí cada uno con su salud. Pero vamos a ver, si es cristal de Bohemia, pues ni tan mal. Bueno, no sé, no sé. Y bueno, está un poco mal al cagar, que le puede hacer rajaduras en el año. Ya estamos. No, por favor, no vayamos por aquí, mister, por favor. Sigamos con Asensio. Lo que decías tú, Charlie, podría ser porque sorprende, porque normalmente Carleto lo ha usado, y además, si necesitas gol, o sea, yo, o sea, hater de Asensio, meto Asensio antes que Azar, o sea, así de claro. No sé qué pensáis vosotros. Sí, yo creo que... Yo estoy con Charlie, ¿eh? Yo creo que son órdenes de arriba, y bueno, en cuanto a lo del once, hay que ser un poco exigentes con todos los jugadores, y yo lo voy a ser. Yo llevaba esperando mucho tiempo a que Ancelotti pusiera alineaciones como esta, y para mí los tres que han jugado hoy, perdón, que así que son más novedosos, por así decirlo, que son Rudiger, Kamavinga y Suaminike, es lo que esperábamos ver todo el mundo, al fin y al cabo, a largo plazo, o sea, a corto plazo, perdón. Hoy, los tres para mí están suspensos. O sea, yo creo que ninguno de los tres ha dado la talla. Creo que a mí me han decidido, no, estamos hablando del partido, y que a lo mejor juegan contra la talla, y son los mejores, y van en progresión. Pero en lo que he visto hoy, yo no me quedo con ninguno de los tres, y ya no vamos a tirar a esas teorías de, es que no estaba Casimiro, que sí, Charlie, que lo compro, pero es que hoy era el partido para que esos pudieran dar un golpe sobre la mesa y tener la oportunidad, porque a Ceballos no se le ha dado. No me saques a Ceballos, no me saques a Ceballos. Mira, se me ha quedado para la imagen, ¿no? Como la trayectoria de Ceballos. Acabas si quieres y después... Sí, acabo que, por ejemplo, yo, y si Kamavinga no tiene el partido, si Suaminike no tiene el partido, pues a lo mejor en el próximo partido contra el Zeta le doy antes la oportunidad a Ceballos, para que estén en igualdad de condiciones y todos vayan cogiendo los minutos más o menos parejos, así decirlo. Entonces, veremos cómo lo gestiona Celotti, pero para mí los tres que han jugado hoy, que son los que más ganas tenía yo de ver, porque a Lucas le hemos visto, porque a Nacho le hemos visto, que son Suaminike, Kamavinga y Rüdiger, para mí los tres suspensos hoy. Sí, eso sí, estoy de acuerdo. Perdón, perdón. No, no, tranqui. Simplemente leer un par de comentarios y agradecer a los seguimientos de Canito y JP7128. Vamos a ver si Rubén recupera, que ya ha comentado, ya digo por avanzado, que ya ha comentado que estaba en un pueblo con poca conexión. Y después, a ver, desde el chat, voy a leer algunos comentarios para que no se queden atrás. El del Cristal, que no nos sigue de momento. ¿Qué más? Izoca404, también puede seguirnos si quieres, que voy pasando lista. JH Torres, ¿qué opinan de la actuación de Chuamení? Un poquito lo que ha dicho Rubén, podéis opinar después también. ¿Qué más? A ver, mira, otro que no nos sigue, pasando lista. Peter Zonja Vierrera, 2005, madre mía, nos puede seguir. También va diciendo azar, azar, azar. Buenas noches, bueno, hombre, Oscar, Oscar, nuestro compañero Oscar también. Buenas noches, ¿qué tal, Oscar? Canito dice, Chuamení tuvo unos errores que lógicamente hace que para el próximo tenga que ser banca y también ganar confianza. Primer partido de Chuamení. Paciencia. Oscar dice, para mí el mejor Vini. Hazar Prime, Hazar Prime. Víctor Rafael, gracias por el seguimiento. José Mo también, gracias por el seguimiento. Y nos piden opinión de Benzema también. ¿Y cómo ha ido el partido? No lo pudo ver. Bueno, mira, registro mi asistencia. Izoca, gracias por el seguimiento. Lo del partido, que nos dice JP, hombre, en plazo a si quieres, después cuando acabemos, que te veas el principio del programa, más que nada porque no vamos a volver a dar todos nuestra opinión y ahí sí que damos un poquito pues la opinión del partido, ¿no? Vale, chicos, seguimos. Estamos con lo de Chuamení, que preguntaban, ¿no? Un poquito también nos preguntan la opinión de Benzema, que ya ha dicho el míster, que sabemos que es súper fan de Benzema, que es el que, para él, el peor hoy. Y gracias por el seguimiento a Peter, Zona, Zonja, Vieja, Herrera o algo así. Son muy complicados. Son muy complicados. Y 42 personas en directo, ¿eh? Muchísimas gracias a todo el mundo. ¿Seguimos con lo de Chuamení, por ejemplo? Sí, yo le iba a decir a Rubén, pero la conexión lo está matando. Lo único que quiero decir era que creo que, si es descompro que ni Chuamení, Camavinga ni Rudiger han tenido un gran partido, pero creo que si lo normal los tres en la primera parte hubiera pasado, con un Almería más abierto intentando generar algo ofensivamente, iban a brillar los dos. El Almería con ese gol les dio la vida y hacia atrás y que no pasará nada. Y ahí ellos tres sufren. Y creo que Chuamení es el primer partido como titular. Está acostumbrado a jugar más en doble pivote que como pivote único. Y Camavinga, lo que tú decías antes, quizás ese lado le beneficia menos. Pero yo creo que en un escenario diferente de partido, contra el Eintracht, porque mira, quizás habría sido mejor para todos, o sea, para los que jugaran, que los de hoy jugaran contra el Eintracht y los que jugaran contra el Eintracht hubieran jugado hoy, porque la CMK contra este tipo de partidos, un rival encerrado, creo que había dado mejores cosas. Pero estos creo que han hecho un partido malo, pero para ser el primer partido de Rudiger y de Chuamení en la liga, tampoco creo que ha sido un drama. Agradecer también a Broly, que ya ha entrado, un habitual también del chat y que siempre que nos deja un comentario o casi siempre nos da una donación de un beat, o sea que bueno, sumando, poquito a poquito se va sumando y es de agradecer evidentemente y siempre nos deja unos comentarios bastante chulos. Hoy nos dice, buenas noches, golazo de Don David Álava, tres puntos para la caseta. Con azar se pasaron un poco porque cuando trató de arrancar por la derecha el rajazo que le metieron, creo que hay que ser honestos y decir que azar lo intentó y tuvo buenos destellos. Si lo lesionan por esas patadas espero que alcemos la voz y no le echemos toda la culpa a él. Esto es lo que nos cuenta Broly y agradecer al seguimiento de Ángel Galaxy también, que no sé si lo de Galaxy tendrá algo que ver con ese equipo de la MLS. De Ricky Puch. Está en los Galaxy. Sí, 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 sí. Con Chicharito. ¿Sí? ¿Pero Chicharito está jugando? ¿Aún? ¿Aún? ¿Qué mundo de diversidad? Casi más noticia que el juego de Ricky Puch. ¿Qué dices, mister? Es casi más noticia que el juego de Ricky Puch. Ese equipo va a tener a Ricky Puch, a Chicharito y a Douglas Costa, el ex de la Juve. Hostia, Douglas Costa. Sí, sí, sí. Mira, te dicen Charly, J. H. Torres, un saludo para Charly desde Perú. Llegué hasta aquí desde su cuenta de TikTok. Sigue así. ¿No sigue? ¿No sigue? Creo que sí, ¿eh? Vamos. Sí, sí, sí. Desde hace 12 minutos. Me parecía haberlo mencionado. Sí, sí. Pues muchas gracias ahí, Charly. Siempre trayendo gente de, bueno, pues de sus zonas, por ahí, ¿no? Escafucas, escafucas. Yo no hago nada. Desde TikTok. Y gracias a Alexis Griffin por el seguimiento ahora mismo. Y también, bueno, supongo que queréis decir alguna cosa, Alex Mister, de todo esto. Y nos preguntan también qué opinan lo que dijo post-entrevista. Evidentemente no lo hemos visto, al menos yo, porque hemos empezado. Lo busco mientras. Ancelotti, bueno, él dice lo que dijo Ancelotti. Chuamini y Kamavinga no han mostrado la calidad que se ve en los entrenamientos. Son muy jóvenes y la camiseta pesa. Esto es lo que ha dicho Carlo Ancelotti. O sea, suplentes el próximo partido, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Pero no por eso. Seguramente por tema de ir rotando. Efectivamente. La CMK jugará en vivo. Seguro. Sí, puede ser. 100%. Y si está bien Rodrigo, Rodrigo arriba y Valverde banca, quizá, puede tocar. Si va rotando. O quizá descansar a Vini, poner a Rojo en izquierda. A Chuamini sí que se le ve muy tímido. Muy, muy tímido. No tiene nada que ver con el jugador que ha jugado en el Monaco. Pero este año, y si no lo vais a ver a lo largo del año, cada vez que juegue mal Casemiro, ¿por qué no ponen a Chuamini? Y cada vez que juegue mal a Chuamini, ¿por qué no juega Casemiro? Y vamos a estar así todo el año. Dicho esto, van a necesitar unos meses para volver a ese nivel que tenía en el Monaco, en la selección francesa. Algo que ya le pasó a Maquilele. Maquilele, los primeros partidos con el Madrid, le costaba y después fue una máquina. Hoy fue un partido bastante tosco del Real Madrid. Pero, claro, hoy se le echa la culpa a los centrocampistas que están. Pero el Real Madrid, con Kroos, con Modric, lleva años atacando mal los bloques bajos. Y no es solo culpa de los centrocampistas, sino de las movilidades de los atacantes. Cuando los atacantes no hacen desmarques de ruptura y lo único que buscas es el uno contra uno de Vinicius por fuera y estás jugando contra una defensa de cinco, que siempre te va a tener una cobertura y hasta dos le tenían y hasta podía llegar un medio centro, pues poco puedes esperar. Claras, claras, se han tenido algunas, pero es que me parece el Almería un equipo prácticamente de segunda división. Un partido que se te atraganta, lo más importante son sacar los tres puntos. Eso es lo más importante. Ya vendrán partidos mejores. Sí, sí, sí. Y para el relato, aunque nos debe importar bastante poco también, porque si no, después del pinchazo del Barça... David Arevalo Ruiz24, primera participación en el chat, que no nos sigue, o sea que puede seguirnos, es gratis. Nos pregunta cómo vimos a Chouameni y lo estamos comentando. También dicen, en algunos comentarios anteriores, me he dado cuenta de que el equipo no confía en azar. Normal. Es importante que el Madrid saque puntos mientras se adapta el Barça, lo que dice el míster. Lo más importante son los tres puntos y evidentemente, esperando el nivel o partidos gratis que pueda sacar el Barça, pues mientras tú vayas sumando y cogiendo algo de diferencia, pues mucho mejor. Los jugadores del Real Madrid no pasan la pelota azar, él lo pide y nunca la pasan. Bueno, pero... Pero... ¿Qué difícil? Yo me voy a comentar un flip, pues. Porque hasta pusieron la estadística en el partido, que llevaba 12 pases de 12. O sea, no había ganado ningún pase. Y ahora se la siguieron dando. Es que no sé de dónde quita la gente esos... No, habrán visto otro partido de la estadística, ¿no? Es un pase azar y la he echado a esa sin tocar el balón. Para respaldar al míster. Hazard ha hecho 20 pases y ya ha completado los 20. Y ha generado un pase clave. Que no le pasa nada. ¿Y cuánto jugó? ¿Cuántos querían que... 32 minutos. No entiendo, no entiendo. Y mira, Óscar dice en el chat, nuestro compañero dice totalmente de acuerdo con el míster. Haciéndole a la pelota aquí, Óscar, bien. Vamos a estar así. Vamos a estar así. Dice, vamos a estar así todo el año. Si juega el uno por el que no juega, el otro y así. De hecho, ya salió alguna portada, ¿no? Que Casemiro temía, ¿no? Por Chuameni. Que iba... Creo que incluso dijeron que fue a hablar con Carlet o no sé qué historias. Bueno. Sí, que se llevaban incluso hasta mal. Que quieren crear una mala relación entre ellos. Eso lo dijo Rodrigo Faez en ESPN. Que tira 20 y atina 2. Que Casemiro había ido a hablar con Carleto en Cholot. Por el tema Chuameni. También dice en el chat, tenemos que tener paciencia con los jóvenes. El mejor ejemplo es Vinicius. Eso es, tampoco hay que matarlos. Mira, yo tengo un grupo de WhatsApp así de futbolero. Con la familia, a todos del Madrid. Y, coño, en el minuto 6 ya estaban rajando. Y digo, paciencia, por favor. Por favor, paciencia, hombre. Es que, joder, acabamos de arrancar. Sí. Sí, no, no, no. Pero ellos, les tengo mucho cariño, ¿eh? Con todos me llevo muy bien. No sé si alguien me estará viendo o no. Pero es que son los típicos madridistas que cuando el Madrid encaja un gol para la televisión y después, o sea, no sé. Bueno, no sé. Da igual. No voy a meterme en un... Es el primer partido, ¿eh? ¿Qué dices, mister? Que es el primer partido. O sea, el segundo, tampoco es que contra el Eintra el Madrid bordase el fútbol. Estamos empezando. Dentro de un mes estará mucho mejor el equipo. Hay gente que se pone muy nerviosa muy rápida. Gracias a los seguimientos de hace cinco minutos de El Yisus. Pensaba que era El Yigi. El Yisus. Y de ahora mismo de RY88J. Supongo que cuando se ponen esos nicks, algunos lo harán así a voleo, pero otros, las iniciales o de alguna cosa. Porque RY88J. No lo intentes entender. RY88J, no. Santi 8V también. Gracias por el seguimiento. Andrés Valderrama. Este es normal. Andrés Valderrama. Bien. Lepatroc también. Gracias por el seguimiento. Y un... Buenas noches a Óscar, que dice que se va a dormir. Ojo, este nick. Ojo, ¿eh? Senegal, manda. Ojo, este nick. Este es bueno. Este es bueno. Y alguno más que está cayendo. Bueno, a ver si lo puedo leer. Bueno, si me sale. Lo voy a leer. Broly dice. Chuameni y Kamavinga no han jugado tanto juntos. Hay que tener paciencia con ellos. Con Hazard se ha sido injusto. Pasando las lesiones que ha pasado, más la placa. Hoy lo he visto bien. Implicado. Moviéndose bien en frente de ataque. Hay que tratar de ver las cosas con calma. El año pasado empezamos igual. Lo bueno que veo el juego del equipo mucho más eficiente, preciso en la salida de balón. Y eso demuestra el trabajo realizado. También preguntan. ¿Creen que Hazard funcionará o funcione de falso 9? ¿Qué más? Saluda números al área. O sea, entiendo que son saludos para ti, Charlie. Números al área. Saludito. Cuenta de TikTok. ¿Y qué más? En el Almanda no pudo ver el partido. ¿Quién fue el peor del Madrid? Bueno, por unanimidad. Por aquí podríamos decir que Mendy. ¿Alguno ha dicho Benzema? Yo he dicho Kamavinga. Bueno, sí, estarían un poco las cosas. Pero tener el título de entrenador es voto de calidad y gana. Vale, pues el peor es Benzema. Ya está. No, hombre, no. Hay que decir Benzema porque ha jugado mal. Y va a ser la excepción. Sí, efectivamente. Eso es, eso es. Gracias por el seguimiento a Norbou. Norbou también por el seguimiento. Ojo, porque ya digo, muchos seguimientos. 38 personas, 819 seguidores ya. O sea, hemos metido como, yo qué sé, como 20 y pico, 30 ya esta noche. Bueno, para hacer un poco de off topic. Y muy rápido, ya que lo preguntan en el chat. ¿Qué opinan de la situación del Manchester United? Rapidito, ¿eh? Es un drama. Uf, ese 4-0 del Brentford ha movido mucho los cimientos del United. Es que ha sido una basura, ¿eh? Sí, he leído por ahí, que no sé si será verdad, que dicen que están amenazando, ¿vale? A Cristiano, porque si no cambia la forma por la que está actuando a día de hoy, puede ser que le reciben el contrato. Pues es que es un desastre del club, mira, van a enfrentar al Liverpool y la afición está organizándose para no asistir al estadio, dejarlo vacío, como protesta contra los dueños, que son los que han hecho este club como está. Llevan muchos años, ya, esto no es este año, llevan muchos años, que parece que no tienen muy claro el proyecto que quieren hacer. Sí, van para un lado, una plantilla un poco Frankenstein, han fichado muy mal, llevan persiguiendo a De Jong meses y De Jong normal que no quiere ir a Manchester. Estamos hablando de que el Madrid tiene un proyecto deportivo y económico, y es un club muy bien gestionado en las dos áreas, y el Manchester United es un desastre. Varane debe estar... Ojo, que también ya preguntan por el Barça, ¿eh? Si jugó Lewandowski y J.H., antes de dar entrada a Damián, J.H. Torres nos dice, Felicitaciones, es la primera vez que los veo, y me han causado una buena impresión, no cambien, y nos aplauden. Gracias, amigo. Muchas gracias, evidentemente, por seguirnos, y muchísimas gracias, no, no. Trataremos de no cambiar, y si cambiamos, evidentemente, siempre intentar de ir a mejor. Damián, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, la verdad, o sea, yo creo que ya es costumbre esto de ver al Madrid ganar, ¿no? Qué fácil, ¿no? Bueno, a ver, fácil. Bueno, pues... Muy contento, muy contento. Damián siempre lo es fácil. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito, Damián, tu opinión del partido, y mira, enlazamos, porque lo hemos dicho todos al principio, y enlazamos porque ahora hay bastante gente en el chat, y algunos decían que no han visto el partido y tal, por lo tanto, mira, cuéntanos un poquito cómo viste el partido. Bueno, pues yo pensé que iba a ser fácil, pero no, la verdad. Es verdad que hubo ocasiones para ello, para ampliar mucho más el marcador, pero está claro que aquí, en esta liga, se vio ayer con el Barça que pinchó en casa, hoy el Madrid lo ha tenido complicado desde el inicio, aquí nadie va a regalar nada, ¿no? Un partido que se antojaba complicado, que se antojaba el típico encuentro en el que en Madrid se atasca cuando no encuentra el gol, y evidentemente un equipo que tiene mucho más que ganar que de perder, como es el Almería, recién ascendido, con todos mis respetos para el Almería, pero evidentemente es peor equipo, futbolísticamente hablando, que el Real Madrid. Con lo cual, bueno, un partido en el que el Almería se adelanta muy rápido, en un balón a la espalda de la defensa, que es Rüdiger, queda clavado y se queda Ramazzani delante de Courtois, que bate al portero belga y, bueno, a partir de ahí el Madrid se pone el mono de trabajo, empieza a carburar, pico y pala en busca del empate, sí que es verdad que con algunos errores en defensa, sobre todo, bueno, de Chouameni, de Mendil, que yo creo que ha sido un poco fruto de ese debut, ¿no? De, evidentemente, de haber también bastantes cambios en el once, porque creo que Carleto ha modificado bastante lo que ha sido el once, ya lo avisó que iba a reflejar el equipo, pero bueno, en ataque creo que bastante bien, combinábamos bastante bien, sobre todo con Fede Valverde y Kroos, que para mí han sido los mejores junto a Vinicius, no sé con cuál quedarme de ellos tres, pero para mí han sido los mejores, y bueno, el Madrid que intentaba crear ocasiones en la primera mitad, el portero de la Almería que salvó bastante y sin fortuna pues nos fuimos al descanso con ese 1-0 en contra, luego ya en la segunda mitad, todos sabemos lo de siempre, ¿no? Bueno, evidentemente hacer mención a Luka Modric, porque yo creo que si no hubiese entrado en el partido, no hubiese remontado al Madrid, creo que le da muchísimo, no lo vamos a descubrir, pero lo de Modric es que hunde así y hunde también, y creo que gracias a él, porque entre líneas se mueve fantásticamente bien, conecta tanto con la defensa como con el ataque y le da muchísimo al Real Madrid, tanto físicamente como futbolísticamente sobre el césped, ¿no? Y bueno, luego Vinicius que ya en la segunda parte sí que estuvo más acertado, el 1-1 creo que es de él, a pesar de que lo marca Lucas Vázquez, estuvo permanentemente intentándolo por banda, es cierto que la defensa de la Almería le cerraba y le escondría bastante bien, pero bueno, el Madrid que se encontró con, bueno, se encontró, buscó el gol del empate evidentemente, merecidamente para mí, y lo encontró gracias a Lucas Vázquez, y luego ya pues los cambios de Carleto creo que sufrieron efecto, ese golazo de Álava de falta que lo dije, o sea, es que Álava tiene que probar mucho más el golpeo, no solo de falta, cada vez que asome portería rival, chutar, porque es un defensa que lo hemos visto en el Bayern, tiene un guante en el pie izquierdo bastante bueno, y bueno, pues de Madrid que ya en los últimos minutos, a pesar de que de Almería también se fue arriba, pudo defender bien el resultado, el chico con uñas y dientes también, y hizo, bueno, pues ese 1-2 conseguido, y para mí pues justa victoria, justa remontada, y algo que parezca tan fácil finalmente no lo fue, así que muy contento porque sacamos los tres primeros puntos y recortamos al Barça ya. Para ti, Damián, el mejor y el peor de hoy. Te iba a decir Vinicius, pero es que yo creo que el partido de Kroos, a mí me gustó mucho el partido de Toni Kroos, el año pasado creo que en buena parte de la temporada, Kroos o Valverde, pero me quedo con Kroos, porque creo que en buena parte de la temporada pasada y con razón se le criticó, pero yo lo dije, creo que era una bajada de nivel y que aún tiene cuerda para rato, y sobre todo en estos partidos, ¿no? Y el peor pues te diría, te diría Mendy, porque nuevamente en defensa no le he visto fino, es verdad, en ataque también, pero creo que le veo bastantes dudas, no sé si ves un bajón puntual o si esto va a seguir así, pero yo a Mendy, no sé, soy muy de Mendy, como todos sabéis, pero hoy creo que ha tenido más fallos de lo habitual. Pues perfecto, muy bien resumido como siempre, decir a toda la gente que está en directo, que somos ahora mismo 35 personas, que bueno, que como hay mucha gente nueva, por eso lo digo, mañana, mañana el lunes, sí, a las 10 de la noche, hora española, en directo, el podcast, este podcast Momento Real Madrid, donde analizamos los partidos del primer equipo, Castilla, y después siempre, pues unos 10-15 minutitos de baloncesto, de femenino, del resto de la liga, y también de fútbol internacional. Gracias a los últimos seguimientos de Pablo RM31, Alán Castaneda 7 y Abarrotes, Abarrotes. Y Broly, el compañero Broly, dice al míster del stream, o sea, Pablo, un saludo de un compañero de profesión, desde categoría regional, Canaria, y dice, hoy Mendy, estaremos de acuerdo, ha tenido una pájara monumental, en fases del partido, como muchas veces, donde debería haber tenido más sangre, luego, y estaremos 100% de acuerdo, Federico Valverde, creo que debería ser titularísimo, porque no sé, de dónde demonios saca los pulmones, pero madre de Dios, este chaval, en mi equipo, los 38 partidos, que despliegue físico, que más, bueno, algunos comentarios de la Premier League, preguntan si Chouameni tardará en adaptarse, qué más, qué más, considero que nos hace falta tener un delantero suplente confiable, un Sesco, un Cavani, que te garantice mínimo 10 goles, perdón, ya que Mariano es como si no estuviera, sí, totalmente, y mañana 10-15 minutos de Lukas Jovic, dice Bruno, desde el chat, ya estaba tardando, ya estaba, como me han mencionado, y Albarrotes, Albarrotes, que nos ha seguido, Albarrotes, Albarrotes, perdón, que nos ha seguido, ¿allá qué significa eso? Abarrotes, yo que sepa nada, ¿no? Abarrotes, no, yo que sepa nada, bueno, dice, vengo de Charlie, saludos, sí, muchas gracias, es que le imaginé por el nombre, viene de Charlie, ¿qué quiere decir? ¿que viene de tu casa? ¿que viene de tu familia? Es mío, es parte de mí, sí, sí, vengo de Charlie, directamente, tal cual, tal cual, y nos pone ahí, un saludo, un saludo para mi compañero, sí, compañero de, ha dicho de Canarias, se dice, de Canarias, sí, categoría regional Canarias, tierras queridas, por Damián, ¿has sacado billete ya, Damián, o no? No, pero, para el mes que viene, ya está confirmado, bueno, ya lo adelantamos mañana en el podcast, en el octobre, para la gente con el saludo, Damián, ahora hay que firmar un consentimiento, me parece, ¿por? Bueno, para hacer cosas, yo no he dicho, yo no he dicho, yo me limpio las manos, a ver, en privado, ¿no? A ver, chicos, ¿qué os parece, si hablamos, que tenía apuntado, lo del tema de Fede Valverde, incluso Damián ha dicho, que podría estar, entre los mejores del partido, o el mejor, incluso también del partido, yo estoy de acuerdo, con el compañero, que decía que, o sea, muchos pulmones, tal, 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 pero, yo cada vez, antes quizá, no sé, no lo destacaba tanto, pero yo cada vez, veo más claro, y es más difícil también, con la llegada de Chouameni, que pierde bastante, creo yo, como extremo derecha, que, para mí, gana mucho más en medio campo, no sé vosotros, cómo lo veis, si creéis que esta temporada, va a jugar la mayor parte de partidos, ahí arriba, que lo hace bien, pero es que el otro día, cuando retrasó posición, hostia, la cosa cambia, yo creo que... Mira, yo cada vez compro más, el argumento que una vez dijo Bruno aquí, o no, me acuerdo si solo fue en el grupo, en el grupo, que dijo que va a ser el como Nacho, pero del ataque, yo creo que va a ser eso, Fede Valverde, porque, si están Chouameni y Kamavinga, la idea es ir por Bellingham en un año, este chico no va a jugar nunca por dentro, o por lo menos a corto plazo, y en banda lo hace perfecto, es un 8, 9 si quieres, pero por dentro, creo que está mucho más aprovechado, pero si con Chouameni y Kamavinga, salvo que falte uno, o sea, estoy seguro que va a jugar por dentro, cuando no esté alguno, o cuando tenga que darle descanso, a la CMK, y también a alguno de los franceses, pero yo creo que los partidos grandes, los va a jugar él en banda derecha, y también hasta que el Madrid fiche un extremo de derecho digno, o Rodrigo explote. ¿Cómo que digno? ¿Rodrigo no es digno? Es que lo que yo, lo que yo, lo que yo, voy dando vueltas al tema de Rodrigo, al tema de Asensio, al tema de Asar, Valverde, si es titular, va a ocupar esa posición. Fede Valverde y 10 más, totalmente. Al fin y al cabo, así que, si Rodrigo, si Fede Valverde, va a ocupar la posición de extremo derecho, o por lo menos, eso es lo que se está viendo, final de la temporada pasada, principios de esta, ni Hazard, ni Asensio, ni Rodrigo, ni nadie, Valverde. Valverde puede jugar por la derecha, pero nunca jugó ahí. Siempre jugó, siempre jugó tirado a la izquierda, y en Bélgica, con Lokatku en punta. Y no te va a trabajar nada. Con punta, y se a centrales, y él más con más libertad. ¿Y le quieren reconvertir a un falso 9? Yo, yo Valverde, lo veo, lo veo que, como estoy con Dida, lo veo que pierde mucho de extremo derecho, por, más que nada, por lo bueno que es físicamente, ¿no? Y sí que es verdad que, contra equipos que, pues eso, que te presionan más arriba, que te exigen más presión en el medio del campo, pues sí que es verdad que es una buena posición, tenerlo de extremo derecha, solo por la presión que hace, y por el físico que tiene. Pero contra una Almería en casa, pues a lo mejor sí que es verdad que veo, pondría un 4-3-3 con extremos puros, como Rodrigo, si está, o demás, pero en partidos difíciles, estoy con Alex y con Charlie, que, que yo lo veo, yo veo jugando a Fede, va a ser de extremo derecho, pero, sí que es verdad que en el medio del campo, también nos puede dar mucho, la cosa es que hay overbooking en el medio del campo, y es muy difícil verlo ahí. Y aparte, aparte también Rubén, es que yo creo, yo discrepo un poco, y me explico, evidentemente Fede Valverde pierde cuando, cuando le pones en una posición que no es la suya, como si pones, con lo que dice Nacho Tellado, como si pones a un mono en un Ferrari, pues es igual, evidentemente no tiene sentido, pero, pero, claro, es que la llegada de Fede Valverde, o sea, cada vez que dispara puertas, los disparos que van envenenados, y yo creo que de extremo, tiene mucha más llegada, evidentemente, se anima mucho más, hoy, por ejemplo, ha chutado varias veces más a portería, y lo que decían, el seguidor que, que lo ponían en el chal, es que el trabajo es incansable, de verdad, y ayuda muchísimo también en defensa, está permanentemente corriendo, sabemos el jugador que es Fede Valverde, también a la hora de defender, y a la hora de, como digo, de esa conducción, de sacar el balón desde atrás, que muchas veces, al Madrid se le complica, pero que últimamente, yo lo estoy viendo mejor en ese aspecto, pues yo creo que ahí, Fede Valverde, es capital, y como digo, es que, mientras Fede Valverde esté bien, yo creo que a Ancelotti, le va a poner en cualquier posición, como si es el portero, el día que falte, Couto, yo creo que hasta lo hace bien, evidentemente, pierde, pero, creo que este año, al haber también tanto overbooking, creo que va a jugar bastante, de extremo derecho. Perdonad, agradecer los seguimientos a, Shini N-V-T-I-A-G-R-X-M-Z-W, y Santi 8V, que ya lo has dicho por el chat, Charlie, pero si lo quieres saludar también aquí, dice, salúdame Charlie, por favor. Y si, sí, es un ídolo, no te, bueno, tenemos aquí, tenemos un diamante aquí, y no lo valoramos bien, pero bueno, brutal, bueno, no lo valoramos bien, coño, que, así es, la verdad, es un ídolo de mí. A ver, no, de Charlie, de Charlie, puedes saludarlo a Santi, si quieres, y síguenos, síguenos, venga, ya nos sigues, hola, como el libro de Alex. Shini, dice, Leonel Andrés Alaba, no sé si por los lanzamientos de falta, pero la verdad es que Messi, o sea, lo ha sacado mil veces, hace tiempo que no ya, porque Messi es como si no jugara, lo ha sacado muchas veces, y Iñaki, no, bueno, coño, porque esta última temporada, tampoco ha jugado mucho, ¿no? O lo poco que ha jugado, no ha hecho nada, ¿no? Creo. Bueno, son 20 cuartos generados en Liga. Sí, pero para lo que se espera de Messi, que le he hecho a la mano. Claro, claro, claro. Una Champions, y cada vez a la primera de cambio. Me refería al tema de las faltas, que siempre decía Iñaki, o sea, las estadísticas, que era un jugador medio. Igual Cristiano, ¿eh? Igual Cristiano. He grabado a todas, creo que era 18, 19, 19, algo así, he grabado a todas. Dicen, dicen por el chat, que después han rectificado, que dicen, yo creo que Carlitos, quería decir Carleto. Yo pensé que se refería a mí, y dije que yo que quiero. Yo también. Dice, quiere que se convierta en un extremo sobre Fede, en un extremo puro, a largo plazo, un extremo que puede jugar por toda la banda sin necesidad de un lateral. Bueno. Es carrilero. Sí, 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 sería un carrilero. Se llaman carrilero. Gracias por la puntualidad. Yo creo, yo creo que hoy quedó de manifiesto que no teníamos a nadie en la derecha con la capacidad del borde que tiene Vinicius. Y atacar una defensa de prácticamente ocho, nueve, diez jugadores dentro del área del borde del área, pues tener otro Vinicius por la derecha tampoco vendría mal. Eso es, es que siempre atacamos por los que no. Los de Valverde llegaron cuando se metió por dentro, que es su tendencia natural. Valverde nunca, jamás, en la vida será un extremo, porque no tiene esas condiciones. Sí, de acuerdo. Otra cosa es que lo metan en esa demarcación que al fin y al cabo porque no hay nadie mejor. En esas sumaredas, en esas sumaredas que suelta de vez en cuando la prensa se hablaba ayer que si se iba a hacer eso vendría Leroy Sané. Bueno, pues es un extremo. Sí. Sí, sí, lo dicen por el chat, se atacó todo el partido por la izquierda. Sí, lo que pasa es que el problema por la izquierda es que tienes a Mendy de lateral. Claro. Y es que también se me ha caído esa banda mucho. Te ha faltado, perdona Charlie, te ha faltado tiempo para saltar Rubén para decir claro. Tienes toda la razón porque Mendy salía de balones nulo, entonces esa banda la estamos desaprojando mucho en ataque. O sea, estamos hablando de que para mí Asensio es como Mendy para Rubén. Para ti, Asensio. Sí, el Ceballos. 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 Es que Asensio le ha dado mucho más a Madrid que lo que ha dado Mendy. Sí, pero me golfería a Ceballos. O sea, a mí Ceballos es tu Mendy. Hombre, defensivamente Mendy y... No, que es que no te compro. Ya defensivamente no te lo compro a día de hoy tampoco. Es que no te lo compro. Joder, vale. Que nos queda. Mendy, o sea, a ti te ponen cerrando atrás. Pero Rubén... Los dos laterales son los que cierran los córner. Te ponen cerrando atrás a Mendy y a Carvajal y le llega el balón a Mendy, por ejemplo, y es que a mí me da miedo que le llegue el balón cerrando. Ya, pero Rubén, no adoras la adrenalina de ver a Mendy controlando el balón y piensas que la va a perder y sale con una rueda de Zidane. Claro, claro. O sea, esa jugada fue... Uf. Lo de Mendy con balón es lamentable. Sí, sí. Yo creo... No, sí, muy rápido. Yo creo que defensivamente sí es muy top, lo que pasa que sí podríamos entrar en el debate de si es suficiente para el Real Madrid un lateral así. Contra una albírica que no te ataque, ¿no? Bueno, no, sí, sí, ya no en un contexto de partido, ¿no? En cuanto a plantilla, sí, sí, si tu lateral titular debe ser un tío que al menos para mí, ya digo, es top en defensa pero totalmente nulo en ataque. Decías... Para mí sí, si del otro grado no hay nadie. O sea, un jugador que cada vez que es titular en dos años solo ha perdido tres partidos cuando él no ha estado... No, es que... Yo solamente digo que el problema que tiene, yo pienso, el Madrid con la posición de Mendy o Álava es que a Ancelotti a Álava lo ve de central. Bueno, voy a jugar en el lateral izquierdo cuando lo ha cambiado lo ha puesto en el lateral izquierdo pero cuando juegue Álava va a jugar de central. Seguro. Sí, sí está Mendy porque el primer suplente de Mendy yo creo que es Álava. Claro, de hecho, si Mendy se lesiona para dos meses Álava va a jugar de lateral. Puso a Álava porque le da mucho más ofensivamente como lateral. Efectivamente. motivo. iban uno a uno. Sí, claro. Eso es. Y Hazard para mí en estos partidos puede ser muy importante. Si hay partidos para Hazard son en los que hay mucha acumulación de jugadores al borde del área porque tiene mucha calidad para jugar en espalios reducidos pero ya no tiene la velocidad para irse en slalons de esos que hacía con la chispa que tenía antes. Hoy estuve discutiendo toda la segunda parte con un tío en Twitter que me decía que era un tronco que era un tronco como Lucas Vázquez en los poder. De verdad, la gente no se... Lucas Vázquez dos goles y uno no le han anulado. Deben de tomar el pichichi del equipo. El pichichi del equipo hubiese sido. Vamos a ver, si algo tiene Hazard es calidad. No tendrá velocidad que tenía allá. Ojo, mira, perdonad que os corte sin sangrar como dices tú, míster. Eric L.A.L. dice no se puede ser hater de Mendy y después dice nos lanza una pregunta. Primera respuesta quiero que nos la des tú Rubén y después ya que eres el principal hater de Mendy dice Eric nos pregunta ¿se puede conseguir un lateral izquierdo que sea mejor que Mendy? La respuesta es no. Él dice yo te pregunto Alfonso David Cállate coño un momento bueno que sí pero he dicho primero con cariño ya te daré bola en el regalo de Mendy no te preocupes a ver a ver Rubén eso ¿se puede conseguir? y si es que sí ¿cuál? Sí yo creo que eso lo puedo conseguir o sea más que nada porque Mendy en defensa sí que es verdad que te puedo comprar la opción de que defiende bien pero es que este último año no lo está demostrando por ejemplo ahora a día de hoy te pongo por delante a Joao Cancelo del Manchester City de lateral izquierdo Perdona mira paréntesis dice el compañero Eric y creo que los tiros iban por ahí dice pero Davis y Cancelo no los sueldan en sus clubes claro él dice que haya disponible en el mercado claro si se puede conseguir ¿vale? es como yo lo sé se puede conseguir un yo que sé vale es que si Cucuraya vale 68 Alfonso Davis vale 168 claro y Minguez a 200 200 euros Minguez a la cabezas ¿qué pasó con Minguez? ¿qué pasó? iba a hacer un poco de spoiler iba a hacer un poquito de decir bueno si queréis saber lo que pasó con Minguez en el podcast de mañana lo voy a comentar pero no, no, no que se pase mañana efectivamente no, pero no voy a ver un celta a contar que jugó muy breve breve que se pase mañana en el podcast ya está ha perdido no sé si lo conoceréis Didac Rubén y Pablo Seguro a Sansón sí que cuando le cortaron la coleta perdió es que te voy a decir conozco la historia pero no creo que le ha pasado lo mismo a Minguez ah, no lo he visto lo escuché en esa entrevista que dijo que se cortó el pelo pero no lo he visto sí, pero en el Barça ya antes de salir también estaba yo es que con los cortes de pelo ya desde que Pablo Dono se afeitó el bigote a mí ya joder mira me supo mal o sea solo uno o dos programas salió con el bigote pero bueno ya nos dejó claro por qué fue y quién manda pues mira momento televisivo si queréis saber lo que pasó con Vinguenza mañana a las 11 hablando del Madrid en Twitch lo veremos en directo eso es ya vaya eso es a las 10 empieza el podcast pero como dice Alex a las 11 segunda parte mira otro saludo para Charlie madre mía Charlie ahí trayéndonos lo que digo recuérdame que te suba el sueldo dice hola muy buenas saludos Charlie no más que al míster ojo Bruno el compañero dice José Luis Gallá ¿creéis que Gallá sería la mejor opción que Mendy? atacando sí pero no te lo compro creo que lo mejor de Mendy o sea para que Mendy este banquillo la tenemos en el propio Real Madrid que es David Alaba o sea es que David Alaba lleva jugando del ataque al que del Bayern temporada tras temporada menos los últimos año o dos años o sea creo que fichando a Rüdiger puedes cubrir la posición central de garantía incluso Nacho que también te puede cumplir y Alaba lo tiras al lateral izquierdo es que se dijo que Alaba pide salir del Bayern o bueno no decide renovar porque quería jugar de central que mande Sánchez lo tiré pero claro o sea yo es como si te dice tú a Mendy que quiero jugar del interior y jugar de centro defensivo es que mira chicos un comentario para hacer uno como lo de Bale Shini dice soy más culé que Puyol y Piqué juntos ojo eh pero me encanta ver esto se les quiere buenas tardes muchas gracias muchas gracias y aquí se habla muy bien del Barcelona siempre sí sobre todo en el regate y compañía yo soy el presentador no 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 sí se habla con pero también eso sí va sí mira que me ponen otra vez el mensaje que lo quería leer antes J.H. Torres si viene una oferta de 60 millones por Mendy ¿ustedes lo venderían? yo creo yo creo que sí yo creo que sí para que el Padre no fiche lo llevo en el Kia al país al país donde no te va que llevar yo no por 60 no por 61 igual ya ahí cambia la cosa cambia la cosa cambia se vendió se vendió a Cristiano por 100 millones después de haber ganado tres Champions seguidas siendo él el mejor ¿cuánto costó Mendy? tío Hernández las tres últimas ahorita te piden 80 Mendy no sé cuánto costó se puede 50 hay muchos mejores más de 40 Mendy costó más de 40 40 Mendy 40 por ahí ya pero es en el partido en el partido grande de Champions contra un sitio Chelsea va a jugar Mendy y es mejor que juegue Mendy si se nos olvida que si no es por Mendy estamos fuera de la Champions si no es por Mendy si no es por Curtada si no es por Benzema si no es por Bini ya ya pero con un 2-0 no sé yo si el Madrid hubiese levantado se pagó 48 millones más 5 en variables procedentes no se sabe fue petición efectivamente sí 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 dice igual me da un tic que Ancelotti aún no use en su posición natural como defensa central por izquierda no sé si habla de Mendy o sea ponerlo de central pero claro bueno yo lo decía la temporada pasada quizá pero exacto si no lo hizo la temporada pasada este año con Rudiger si metemos a Mendy con lo que le cuesta sacar el balón de lateral lo metemos de central a mí le tienen que poner un bypass dice Rudiger no lo use en su posición natural como defensa central por izquierda bueno sí a ver en línea de 3 dice supongo línea de 3 central izquierda también dicen si Miguel Gutiérrez hace una buena temporada en el Girona me parecería un buen reemplazo para Mendy si eso es se verá se verá bueno ahí el caso de Carvajal por ejemplo en el Leverkusen en el Leverkusen pues de Casemiro por ejemplo también en el Porto es que fue cesión es que esto ha sido venta creo sí es que ha sido venta con la típica que es el Madrid de mitad pero estas ventas no son como cesiones claro a ojos del Madrid creo yo un poco más o menos si te guardan los derechos es para claro si te guardan los derechos es para decir hostia si la rompe cuidado yo creo vale pero si luego tiene que poner precio en Girona claro eso sí bueno esto es otra cosa sí pero yo creo que esto no sé si lo decíais algunos de vosotros no lo recuerdo los tiros van más estas operaciones para que no pase cosas como yo que sé como lo de Lunin por ejemplo que no jugó nada que el jugador sea en propiedad del club para cuatro años que tú después lo puedes recuperar aunque sí vale pagando lo que sea pero que sea propiedad del club y que el club apueste por el jugador que no sea un jugador que digan bueno vale sí pero estamos haciendo un proyecto a dos o tres años y es un jugador que dentro de un año no va a estar no sé es que también es para que el club comprador tenga algún seguro es decir porque voy a apostar por este que va a regresar sí o sí al Madrid y ahora puedo apostar y pedirle al club que haga un esfuerzo pero no sé o sea es que se hizo la misma con cubo con Fran García y con Miguel con el que se fue a lo mejor si rinden en sus equipos el Madrid no va a tener el problema por pagar 20 millones yo creo y al cabo son chicos de la cantera y si el año que viene o sea si este año lo hace bien Miguel Gutiérrez yo te digo 100% que el Madrid va bueno depende de quién esté el banquillo también me extraño que no saliera fue Antonio Blanco es que todavía no todavía no se sabe pero sí que es verdad que tiene muchas ofertas lo estoy usando el otro día en el podcast del Getafe yo creo que para allá ¿quién? la taza sí pero el Getafe tiene mil delanteros o sea que el otro vamos el Getafe a todo el mundo así que cuando quería a Bely iba a jugar un al y Borja Mayoral si juega con dos delanteros si juega con uno va a jugar un al dice Dice Shini en el chat no creo que Mendy sea nivel Madrid pero como suplente estaría muy muy bien pero claro te viene un equipo con 30 millones por Mendy y se va con tarjeta de regalo y envuelto en cajita hostia 30 no sé yo creo que Mendy ha demostrado que sí es nivel Real Madrid para mí hay mucho hate con Mendy yo creo que lo que ha pasado con Mendy cuando lo firma el Madrid Rubén está aquí cuando aguantas con todos los respetos Rubén cuando aguantas al perro con la correa y el hate es entendible que haya hate perdona que siga Alex que lo hemos cortado y después vas tú Rubén no a ver al fin y al cabo lo que iba a decir lo digo rápido de Mendy yo creo que después Marcelo era el mejor lateral izquierdo atacante que había en el mundo o que hay en el mundo hasta hace los años que estuvo en una buena salud activa de juego pero yo lo que creo que pasó con Mendy es que se vio que aunque no funcionara muy bien hacia adelante en la primera temporada era tan bueno atrás o defendía tan bien que al fin y al cabo hay que ver cómo ganamos la liga de la pandemia como la decimos los últimos 8-9 partidos que jugó el Madrid 0-1 1-0 y y mucho antes también cuando el Madrid carril es arrancante del confinamiento es verdad que tiene varios tropiezos como en Champions ante el City y demás pero los meses antes el Madrid concede muy poco Zidane hace un equipo muy sólido y en cuanto Mendy se acopla al equipo vamos claro y en el momento yo creo que la clave de Mendy es cuando el año pasado explota totalmente Vinicius que reclama más más banda ese es el problema que reclama más banda ojo ojo que se está haciendo un tito creen que se conecta la primera porque no está en la lista o sea lo podría ha dicho por el grupo dos minutos y no estoy en la lista no estás en la lista la publico o que hostia pero si yo pensé en la estrada pero siempre hay sitio para el capitán Luis pero dijo entro en dos minutos eso hace seis minutos vale vale espérate lo primero antes que nada buenas tardes ahora sí yo pensaba que estaba en la lista no tranqui tranqui pero bueno también o sea entras justito porque tenía pensado cerrar la laguna pero bueno se ha alargado un poquito pero en tiempo de descanso tranquilo tranquilo no pero la anterior yo pensaba que estaba en la lista mira vamos a hacer una cosa antes de cerrar ya digo porque hay un perro por aquí no sé ¿qué? ¿no escuchas un perro? pero aquí no es aquí tampoco aquí tampoco aquí no aquí sí ah vale ahora ninguno coño digo aquí no es nadie antes de cerrar ya digo vamos a cerrar pronto porque es eso yo mañana sí voy a hacer programa a las 7 y bueno para dormir un poquito yo lo veré lo veré estamos aquí de fiesta es fiesta en toda España porque yo con las fiestas soy muy malo en Andalucía es fiesta sí a ver es festivo en toda España pero yo mañana trabajo pues tan festivo no será lo que digo festivo de qué o qué bueno aquí es no sé 15 de agosto sé que es Santa María mi hermana se llama María o sea lo sé por eso poca cosa sé más no sé pero bueno voy a hacer el programa igualmente lo dicho antes de cerrar evidentemente vamos a pedir la opinión al capitán que nos diga su mejor y su peor después leo los comentarios los últimos comentarios que hay del chat y después cerramos con una de las imitaciones si os parece de Damián que sé que hay mucha gente nueva hoy y que vean alguna de las imitaciones aprovecho para decir en el chat que vayan dejando alguna pregunta para Zinedine Zidane para Rafa Nadal para Luka alguno de estos tampoco nos flipemos para Luka Modric para quien más puede ser Kroos Benzema cualquiera de estos se puede dejar una pregunta Valverde de Sadek sí Valverde también por favor también te falta Ancelotti sí bueno creo que algún día también lo hiciste pero bueno lo tengo que perfeccionar estos son los más los más top Luis brevemente por favor tu opinión del partido mejor y peor va a ver si cuadra con alguno de los nuestros vale hombre el partido es un partido que al principio se nos complicaba se nos empezó a complicar un partido en el que creo que podríamos haber salido mejor pero de nuevo la épica bueno más que épica ha sido una remontada que se ha ido cociendo a fuego lento ¿no? desde el primer gol del Almería ya el Madrid iba no ha sido tan épico Charlie silencio y cuando hables abre por favor porque se va escuchando todo pero bueno creo que evidentemente hay muchas cosas que mejorar creo que este Madrid todavía le queda mucho para alcanzar su plenitud y sobre todo hay jugadores que de momento tienen que alcanzar de momento tienen que alcanzar la forma física porque hay algunos que todavía físicamente no es que no es que estén mal es que hay algunos todavía para competir o sea el primero de ellos quiero decir Mendy para mí ha sido el peor para mí Mendy ha sido el peor del partido y el mejor me voy a quedar con Lucas a mí me ha gustado el partido que ha hecho Lucas ha marcado dos goles uno ha sido un ha sido legal y el otro ahí ha estado la cosa pero bueno moralmente para mí son dos goles dos goles sí dos golitos para Lucas Vázquez que para mí ha sido el mejor agradecer a Meritocracia Blanca los amigos de Meritocracia Blanca Andrés Álvaro y compañía por el ride de 47 espectadores o sea justito mira prácticamente terminamos igual prácticamente porque vamos a terminar pronto pero muchas gracias por el por el ride gracias al seguimiento de J. Mark Fly también y como decía Mendy Luis Capi prácticamente bueno muchos mucho Mendy ha habido hoy mucho hate bueno hate o sea o valoración negativa del partido y con razón hoy a Ferland Mendy también creo que no sé quién ha dicho más que Lucas había sido el mejor también yo yo lo he dicho que no había sido el mejor y lo he dicho sí decía Charlie por el chat puto perro sí eso es eso es eso es voy a leer va como decía antes de antes de antes de cerrar los comentarios a ver ppppp vale José Luis Gallá como opción que más hace 4 o 5 años que Alaba ya no es lateral una oferta de 60 por Mendy ya lo hemos dicho esto aparte pues Ancelotti dije que dijo que no quería separar la dupla de centrales de la temporada pasada obvio que más Rudiger Rudiger Miguel Gutiérrez vale esto ya hemos leído que más vale mira pregunta rápida va preguntan a futuro cuál sería el director técnico el entrenador del Madrid me encantaría Tomás Tuchel yo lo voy a decir rápido creo que va a ser Raúl vosotros Raúl González Blanco Don Raúl González Blanco tú como lo ves míster también Raúl si no y Javier Alonso también lo segundo si pero lo que contábamos el otro día con Rubén en el Castilla que Raúl lleve tantas temporadas en el Castilla tú Rubén siempre me acuerdo que lo dijiste al principio del podcast o sea al principio por enero o así que ya decías que que todo un poquito en el club que el propio Raúl tal que bueno que todo parecía indicar que el camino era ese que cuando Ancelotti dejas el equipo sería para Raúl no sé si me ha quedado pillado la cámara si te se ha quedado pillado pero te se escucha bueno acabo rápido si yo creo que si a Raúl se le da una oportunidad de coger el filial del Castilla y si este año sigue también en este proyecto del Real Madrid Castilla del filial es porque quiere quedarse en el Real Madrid a futuro y él sabe que si se va a otro equipo a entrenar a Alemania o a la Premier o al propio español como sonó y sale mal un mal año o desciende del propio equipo y sale una mala temporada yo creo que ese puesto de entrenar al Real Madrid ya se vería como un poco la duda de este entrenador lo ha hecho mal en este equipo entonces ya como que hubieran salido varios nombres entonces lo que ha hecho es quedarse en el Castilla un año más formar a jugadores y ya pues en X años yo creo que ya será entrenador del Real Madrid eso es que más que arquero les parece más completo Courtois o Casillas yo también me lo he preguntado muchas veces para mí Courtois más completo Courtois Casillas pecaba mucho de que cuando salía las salidas a los córner y todo eso yo creo que era el punto como leyenda para mí yo lo he dicho varias veces como leyenda Casillas como portero por características como portero Courtois sin duda Otra pregunta en el chat dicen ¿creen que sea el momento de cambiar a ver espera que creo que me he dejado uno es que Mendy es lo contrario de Trent Alexander-Arnold y la gente prefiere a Arnold que alguien como Mendy que su juego es más defensivo bueno es que son o sea Arnold también no sé yo no lo he visto mucho pero por lo poco que he visto defensivamente es bastante caos ¿no este tío? Sí, bastante porque se la vive atacando más que nada ¿Dices mister? Una coladera Sí, ¿no? Correcto Por eso Si el problema de Mendy no es que no sea malo defendiendo si lo estamos repitiendo mucho el problema es que tiene lo del pie a lo de atrás adelante y lo de adelante atrás ya está cuando ataca También dicen creen hablando de laterales creen que sea el momento de cambiar a Carvajal o todavía da el nivel suficiente es que no sé entre tantas lesiones yo lo que digo de Carvajal es lo que he dicho siempre o sea el Real Madrid tiene mucho dinero invertido en Carvajal y en a forma de contratos en Carvajal y en Lucas y es que no va a venir nadie en la derecha O sea Lo único La parte de Carvajal cuando está bien para mí siento caro pero claro cuando está bien Carvajal bien es el mejor lateral derecho Sí, sí pero es que no está Claro Ese es el problema Lo ideal ya digo sería traer a otro Lo único que veo ahora posible quizá es Rüdiger por ahí ¿no? pero Sí pero para el futuro tenemos lateral yo creo de Pararralto con Vinicius Tobías A ver ojalá ojalá que sí Ojalá que sí Estoy de acuerdo con Rubén Y Ancelotti ha dicho hoy y cuando le han preguntado por Asensio que hasta el día 31 todo puede pasar Pues lo que decíamos Vamos Para una salida Vale ¿Qué más? Comentarios Charlie Puto perro El Raid de Meritocracia Este titular también es bueno de J. Mark Fly que nos ha seguido ahora que supongo que ha entrado de los compañeros de Meritocracia en vez de Alaba Madrid Alaba Madrid Alaba Madrid Bien Bien tirado Desde luego Alaba fue un regalo por cero euros ¿Qué fichaje? ¿Qué le va a pesar el cuatro? Un fichaje de 17 o 19 millones por ahí Tito Regalado Regalado El primer balón que toca a ti Perdón Los nombres de entrenadores Nagelsmann también Salta Dicen que hay que intentar convencer a Rhys James en los próximos años ¿Qué más riguros anoche? El partido de Chumini hoy no mejora al actual Mamadud y Arra ¿Tenemos futuro con Vinicius Tobías? Mamadud y Arra Los méritos de Vinicius Tobías Yo sí Mamadud y Arra es bastante peor que Chumini Sí, sí hombre Dice Los méritos de Vinicius Tobías irónicamente creo regatearse a un defensa del Linense Bueno veremos Paciencia Rubén va a saltar No, pero se empieza por ahí no creo que ningún jugador con 18 años ya esté jugando o sea es muy difícil que esté en el primer equipo Chicos ahora sí Eso es calma o paciencia como el jugador del Celta Y si se la tenía que decir O silenciar pero con su debut jugador portugués ¿no? creo puede ser Estaba en el Intra Ojo titular Nos dicen en el chat AMSoft07 que no sé si nos sigue no, no nos sigue nos puede seguir pero voy a leer el comentario igualmente No, no, no Sí, sí No quiero enemistarme con nadie Dice titular titular lo sé titular del diario Sport Dice Real Madrid gana pidiendo la hora contra un recién ascendido No sé si es titular real o que dice que va a salir a ver si alguien lo puede buscar Si ha salido Me da el titular son partidos que se te atragantan y que tienes que ganar me da igual si es contra el último o contra el cuarto Sí El Madrid Es este Madrid gana pidiendo la hora ante un recién el contra de Álava puede son los goles que gana Liga Pues es el titular el Madrid gana pidiendo la hora ante un recién de Traca Cuando ayer empataron contra un rey valicano lo firma Didac Peiret No me jodas De un día no se puede esperar nada bueno eso es cierto Pero multiusos haciendo transmisión y generando un titular Sí y en el día del Sport además Ahora sí vamos a cerrar el programa Damián 38 espectadores Damián o sea que bien bien para unas imitaciones De momento solo nos ha pedido La responsabilidad como hecho a Meni A ver Eso es Mirad han pedido una que han canjeado los puntos y te preguntan para Tony Kroos Kroos Tony has hecho un gran partido ¿Qué le dirías a la gente que a la gente a la gente de hablando del Madrid que te daban por muerto? Hola buenas noches Esta crítica para mí es forma parte diaria de jugar para Real Madrid es una críticas grandes pero sabemos que estamos expuestos a ello porque no es fácil no es fácil claro que cuando no estoy bien lo digo y hay veces que no un buen partido pero yo siempre doy máximo e intento estar bien para Real Madrid entonces nada decían a los seguidores y todos estoy hablando de Madrid que esta temporada voy a seguir callando bocas y seguro que ahora me animan porque yo tengo fútbol y claro que Mister está haciendo un equipazo con nosotros y es jugar para el mejor club del mundo así que a la Madrid siempre y vamos a por más grande grande ojalá algún día Toni Kroos diga esto la gente hablando en Madrid aunque sea para criticarnos da igual gracias por el seguimiento a Mario PG 125 y yo tengo ganas soy muy pesado Damián pero tengo ganas de es que echo de menos a Zinedine Zidane y tengo ganas de preguntarle a Zizou Zinedine ¿crees que Ancelotti está haciendo mejor trabajo que tú en este Real Madrid? vaya pregunta Mario le unes 20 de la mañana y se te ocurre preguntarme esto es que vaya tela yo ¿qué te voy a decir? Carlos es amigo mío es un profesional lo primero es un profesional y lo segundo que es amigo mío ¿qué te voy a decir? tú busca esto para crear polémica nada más yo te digo tuve mi plantilla gané mucho porque son aparte son ¿qué dice? son aparte de plantillas mis amigos mis amigos y ahora Carlos tiene jugadores que son mis amigos y tiene otros muy buenos también entonces ¿y yo qué te voy a decir? cuando te veas por las calles como dice Mbappé no te voy a matar pero tú tú te vas a venir conmigo tú te vas a venir conmigo que grande ojo también muy grande muy top la imagen de Rubén congelada todo el rato porque no me acuerdo a veces y digo coño que está muy quieto ya acabo así digo ya acabo así ya está muy quieto es que Mbappé y Neymar parece que tienen buen rollito bueno eso es otra sí bueno sí ojo hombre Luis Luis que vuelve Mark Fly dice en el chat que crack por favor Damián como siempre gracias va chicos para vosotros que ya es que nos vamos mucho de hora y si no no voy a dormir nada ¿alguien quiere preguntar a alguno de los personajes de Damián para cerrar? a mí si me manda buenas noches Luka Modric y me voy a dormir uy pero ¿le preguntamos algo del partido a Luka o cómo lo ves Alex? no me interesa es que mañana madrugó mucho tío te voy a preguntar yo Luka ¿para ti es algún problema? o sea no ser titular y salir de suplentes si eso fuese habitual esta temporada ¿sería un problema para ti? bueno para todos no nunca va a ser un problema jugar para mejor club de la historia ¿cómo va a ser un problema? hombre yo he ganado todo aquí entonces jugar para Real Madrid he dicho siempre se me pone en punta pelo es esa cosquilla en el estómago cuando te pones camiseta y hemos conseguido mucho pero la clave de este equipo está en seguir ganando sabemos que tenemos hambre de títulos y hemos empezado muy bien la temporada y nada Alex puedes estar tranquilo te doy buenas noches y vete ya a dormir porque es necesario descanso siempre es nuestra clave también descansar comer bien estar bien físicamente y cada vez que juegue ya sea cinco minutos o un partido entero voy a dar mi máximo grande grande Luka Modric va ahora sí el último va el último para cerrar que sé que este te gusta le vamos a preguntar a Rafa Nadal Rafa buenas noches mira tengo aquí dos opiniones muy distintas la de Luka Modric que acaba de hablar y ha dicho que es muy importante el descanso y la del míster que dice que descansar y dormir está sobrevalorado ¿qué piensas sobre eso? ¿por cuál te te inclina más Rafa? bueno buenas noches evidentemente no entiendo por qué por qué el míster me dice eso o sea no entiendo cómo ha llegado ese razonamiento a mí que me lo expliquen porque el sacrificio el trabajo y el esfuerzo es importante pero sin descanso es que no haces nada evidentemente por ejemplo jugar contra Nova que es un gran rival y recuerdo la noche antes del partido que no sentía el pie o sea no sentía el pie no tenía que dormir y jugué evidentemente con el pie con anestesia entonces ¿qué te puedo decir? es una pregunta absurda no entiendo por qué me haces esa pregunta tú eres periodista ¿verdad? no entiendo por qué me haces esa pregunta Rafa Nadal dice en el chat que crack por favor lo que acabo de descubrir grandes es un genio qué bueno macho qué maestro yo veas a todos hombre sí 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 normalmente en las tertulias siempre suele caer algún momento imitaciones en algún momento imitaciones sí chicos antes de cerrar alguna cosita más que se nos haya quedado o despedimos no el puto perro es que ni es el mío es el de al lado ah bien bien bueno claro aquí es lo que digo ahora estaba pensando a la una y media de la noche un perro ahí gritando pero claro ¿qué hora es Charlie? no me hagas hacer las cuentas Rafa es que me quité los dientes y no que el reloj que horas son pero espera son seis y media seis y media de la tarde bueno 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 buena hora que hoy seis y media de la tarde de domingo ¿qué te queda para hacer lo que queda de día? ¿una cosita interesante? no interesante no grabar un par de tiktoks comer y listo estudiar para mi examen pero nada interesante y ir al colegio ese con la rampa en pina sí y ser hatero de ceballos mi día a día pues mira decir a la gente que está aún en directo 27 espectadores vamos a cerrar muchas gracias evidentemente a todo el mundo ¿vale? y vamos a hacer write a mira el único canal que veo que está activo que este tío está todo el día activo es el Yihi o sea que le vamos a hacer un write al amigo de Courtois y nada lo dicho muchas gracias a toda la gente que se ha pasado por el directo y gracias pues también a todos vosotros y sí, sí evidentemente no me olvido Charly vamos a hacer el y gracias a el último seguimiento como los goles de Ramos a última hora Lord Modric 2001 muchas gracias por el seguimiento y ahora sí algo que también es mítico aquí en Hablando del Madrid desde el gran Luis el Tito Luis Rubén hazlo tú también lo hago sí, sí aunque tengas la cámara congelada tú hazlo que te vemos y nos despedimos venga va Luis tú mando un saludo cracks un saludo cracks y nos despedimos